En esos números tú mirabas adelante y decías, Zampra, Agassi, todos esos, eran ídolos tuyos, los mirabas en la televisión. Te he dicho que ídolos no tuve ya que estar en Chile, nunca vieron jugadores al nivel que estoy yo ahora y nunca daban partidos de tenis. Es decir, nunca, nunca podí mirar buenos partidos ya que nunca pasaban tenis, pero uno veía los torneos cuando uno empezó y veía los gallos que estaban a 100 y uno decía, oye, estos gallos son buenísimos. ¿Por qué? Hay un tenista muy simpático que dijo, yo por el Chino Ríos pagaría la entrada para ir a verlo, uno de los top ten salió una declaración de acá. Enquiz. Enquiz, fue el que hizo una declaración, yo por el único tenista que pagaría la entrada para ir a ver al Chino Ríos. ¿Tú por qué lo habrías pagado? Bueno, quizás cuando era chico no hacía a Agassi, ir a jugar a Agassi siempre fue como un jugador espectacular y el juego que tiene él es muy emocionante, entonces fue quizás uno de los jugadores que siempre quise haber jugado. ¿Y qué tal cuando te tocó enfrentarte a él en la final del Híctor? Creo que han cambiado, es diferente, creo que ahora yo estaba tres del mundo, él está 40, pero él venía de vuelta, le está yendo muy bien, quizás no fue tanto como haber jugado, quizás cuando entré a jugar, cuando jugué con Sampra, cuando venía de 16, 17 años, pero obvio saber jugar va a ser número uno contra un tipo que estuvo número uno y en su misma casa, creo que fue uno de los más. Y como dicen en Chile, te pegaste la cacharra, ¿tirás que eres número uno cuando estabas ahí con la copa arriba o no? Creo que todavía no me he dado cuenta tampoco, no lo he tomado mucho como número uno, me siento igual que siempre y sigo haciendo las mismas cosas siempre, pero quizás más adelante te doy el cuenta, quizás cuando sea más viejo, quizás un tiempo más me dé cuenta, hoy estuve número uno lo que hago y... Y esto te lo vamos a regalar para que tú lo lleves a la casa, porque ver el número uno ahí que diga Marcelo Río es una delicia. Y se lo aprende, ya que nos va a preguntar. Sí, oye, yo creo que es tremendamente importante lo que ha hecho Marcelo, Miriam, el otro Marcelo, porque la verdad las cosas que hoy día nosotros necesitamos, o la juventud necesita incentivos, necesita ídolos en quien verse, ¿no es cierto? Porque hay mucha drogadicción, hay mucha compulsión en esta sociedad. Yo te voy a decir que tengo un amigo que murió alcohólico, fíjate, alcohólico, alcohólico, pero tan alcohólico, oye, murió hace tres días, lo incineraron y todavía no lo pueden apagar, fíjate.